¡Vuelvo! ¡Echa vez que no voy a dormir! ¡A dónde va? ¡Dónde estoy llanto! ¡Dónde está toda la vida! ¡Si volverá! ¡Y sufro! ¡Dónde imagina! ¡Sacolte con sentimiento! ¡Dónde está todo el carácter! ¡Se escucha! ¡Y qué va! ¡Dime, dime nada! ¡Sin saber un porqué! ¡Dime la verdad! ¡Si cuido el que falle! ¡Perdóname! ¡No sólo dices nada! ¡Tu corazón! ¡Dime, dime nada! ¡Sin saber porqué! ¡Dime la verdad! ¡Si cuido el que falle! ¡Perdóname! ¡Sólo quisiera ver! ¡Tu corazón! ¡Sin saber por qué! ¡Perdóname! ¡Oh, bueno! ¡Se escucha! ¡Perdóname! ¿Cómo dice? Si me da la chica es un porqué Dime la verdad, si me da el bien porqué Si me da la fe, si me da la fe ¿Cómo dice? ¡Gracias!